En el día domingo, en las últimas horas, recibieron la denuncia por parte de una madre para que puedan excluir a sus hijos de su bien. Sí, efectivamente, en hora de la noche, a horas 21.30 aproximadamente, concurrió esta dependencia. La señora le ha pedido basar, con domicilio en Barrio Urbano 3. Bueno, la quien radicó una denuncia y muy preocupada en razón de que uno de sus hijos mayor de edad lo hacía en el domicilio en un aparente texto de ebriedad, totalmente agresivo. Y, bueno, según lo que manifestaba ella, estaba agrediendo a uno de sus hijos menores. La razón por la cual personal de esta dependencia se constituyó en dicho domicilio, en forma inmediata, contató que esta persona lo hacía en el interior de la vivienda, en un estado totalmente agresivo, lo que impedía en ese momento que el personal convencional ingresara al lugar y procediera a la demora de esta persona. Razón por la cual se solicitó la colaboración en ese momento de personal de infantería, los cuales llegaron al lugar. Y, bueno, con la colaboración de esta persona y el apoyo de los escudos protectores, se ingresó a esta vivienda, se produjo la demora de esta persona y su inmediato traslado hacia Alcaldía Policía. Vamos a recordarle a la audiencia que esta familia, bueno, el padre detenido el día de ayer, se habría ahorcado en lo que es comisaria tercera y a pocos meses se ahorcó una hija en su vivienda. La madre también teme por esto de que pueda tomar el hijo esta misma decisión y por parte de usted, de la policía, ¿cómo se trabajó para poder trasladarlo hacia Alcaldía? Bueno, según lo que manifestó la ciudadana Ortega en su denuncia, también está temerosa por la conducta que viene llevando su hijo, está muy cercano al alcohol, según lo que manifiesta ella, y pidió obviamente ayuda por este tipo de situación. ¿El detenido tiene antecedentes? ¿El detenido tiene antecedentes? Es conocido en la dependencia, es conocido. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga cuenta. Bueno, ahí estamos, haciendo un poquito del informe policial de algo que había pasado el fin de semana, que justamente queríamos cerrarlo periodísticamente porque se...